Mira, la banda Villa de Decisión tiene un problema grave, y es que planifica, trabaja, y nadie planifica ni trabaja, vamos a salto de mata. Entonces, claro, ese es el problema. O sea, resulta que vosotros, es decir, os ponéis a trabajar contando con dinero, pero resulta que no hay dinero. Es decir, pero no solo no hay dinero, sino que nadie os comunica que hay dinero. Y entonces vosotros trabajáis y trabajáis, y cuando llegáis al mes de abril-mayo, alguien, por casualidad, porque pasaba por un pasillo y os encontrasteis a una trabajadora de tal, os dijo, oye, no sé lo que estáis haciendo, pero la verdad, no hay un céntimo de euro para vosotros. Y entonces surge el problema. Bueno, esto es un resumen en tono sarcástico de la situación, pero resume bastante bien lo que está sucediendo. Hay un problema de fondo aquí. Es decir, mendigar 15.000 euros para un festival de gaitas es terrible y nos debería caer la cara de vergüenza a todas y a todos. Digo, mendigar 15.000 euros para nuestra cultura, para la cultura asturiana, ¿qué supone 15.000 euros en el presupuesto global de Divirtia? O sea, ¿qué supone 15.000 euros en el presupuesto global de las actividades culturales de nuestra ciudad? Es decir, porque estamos hablando de nuestra cultura, de la transmisión de nuestra cultura, de que, además de cultura, es un espectáculo que todo el mundo agradece, que llena plazas, que llena la Plaza Mayor y demás. Entonces, llegados a este punto, el ayuntamiento tiene que decidir si quiere o no quiere el festival de gaitas, pero si no lo quiere, tiene que comunicarlo con tiempo suficiente. Y no pasa nada, no quiere el festival de gaitas. Es decir, es un desprecio más aún a la cultura asturiana, pero si quiere el festival de gaitas, tiene que sacar los 15.000 euros más los de Spiru, o renunciar al Spiru, para que se produzca el festival de gaitas. Pero, más allá de todo esto de la penuria económica, lo más probable de todo es la actitud que tiene. Es la actitud, es una actitud de desprecio a la gente que curra, de desprecio a la gente que trabaja. ¿Y por qué digo esto? Yo no lo digo gratuitamente. No es de recibo que ustedes les escriban y que esté por escrito, y lo tengo aquí. Oye, cuidado que aquí hay más bandes de gaitas y protesten porque vosotros hacéis esto. O sea, vamos, es poco de recibo, pero es menos de recibo aún que ustedes les digan, oye, el problema de los colegios es vuestro, resolvéislo como podáis. O sea, porque eso está escrito y firmado. Es decir, ellos proponen, vamos a abaratar gastos, y para abaratar gastos, cédannos un colegio de la ciudad. Es decir, que ya pediremos al ejército o a quien corresponda, como hacen otras partes, las literas y demás. Y la respuesta suya es, no, no, búsquense la vida. Es un desprecio absoluto. Es un desprecio absoluto. Les están proponiendo abaratar costes. En esta ciudad hay cuarenta y pico colegios. Claro que dependen del Ministerio de Educación y Ciencia. Claro que dependen de los directores y las directoras de colegios. Pero no es lo mismo que José Luis García Díaz o José Luis García Díaz se dirija a un director o a una directora y diga, oye, nos dejas el colegio para dormir aquí. No es lo mismo que la concejala de Educación o el vicepresidente de Educación se dirija al Ministerio de Educación, al consejero, se dirija a un director o a una directora de colegio y le diga, en donde no se celebre el 11x12 y donde haya posibilidades de hacer esto. Es decir, era posible hace un mes y no se les puede dar esta respuesta. Esta respuesta es vergonzante para las personas que la firman. No se puede dar esta respuesta y es posible hoy. Y es posible hoy. Y ustedes tendrían que salir de aquí esta noche o mañana y dirigirse a algún centro educativo y decirles, bueno, vamos a hacer la primera de las medidas, que es abaratar esto. Y lo segundo es, es decir, sacar el dinero de donde sea, de modificación, de otra partida, de donde sea, para que se puedan celebrar los dos espectáculos. No voy a agotar el tiempo porque creo que está dicho todo. Gracias.